Un día soy Aysel, al otro Selin, y al llegar la noche duermo como Zebda. Nehir es una hermosa mujer. Por primera vez le dije a alguien mi nombre real. Que esconde un oscuro secreto. ¿Le dijiste sobre tu trabajo? ¿A cuántos hombres estafaste? ¿Le dijiste cuántas veces te casaste? Pero por amor, ella decide revelar su verdadera identidad. ¿Este es Nassim? ¿De verdad piensas que este hombre puede hacerte algún bien? No quiero escuchar tus consejos. Desatando un mar de problemas y mentiras. No puedo más. ¡Suéltame! Nehir, presa del amor. Próximamente por TC.